Uno me traiciono y ahora ando trucho y no peco Se ametralla no hay perdón, código es verdadero guerrero La vida sigo tranquilo, soy el mejor en el juego Yo si que no me viro, prendo donde quiera que freno Donde quiera que freno Yo no me viro, yo no me viro, yo no me viro Yo no me viro, yo no me viro, yo no me viro Donde quiera que freno Yo no me viro, yo no me viro, yo no me viro Donde quiera que freno Yo no me viro, yo no me viro, yo no me viro Los tigres yo los tengo en Howl Laud pa' que dejen su puta fantasía Y yo te dejo con tu pan para prendía Yo tengo un inversor como con 12 batería Y no me dan el break porque si sueno, quemo y tiembla Su disparaste jerarquía Repito el que merece no a la rata que lo exija Ellos son rabiosos hasta que corren por su vida Y ven sígueme tú el de la camarita Doblaron y dejaron los panties de esquina Ustedes están hinchados, yo estoy chilin, chilindrina Mi letra tan pecante está encamando tu cocina Y mira lo que se aproxima El volumen de la bomba Hiroshima Me chanceo Pero si me tiro y yo me quillo Se le da hasta que se rompa la costilla Uno me traiciono y ahora ando trucho y no peco Se ametralla no hay perdón Codigo es verdadero guerrero La vida sigo tranquilo Soy el mejor en el juego Yo sí que no me viro Prendo donde quiera que freno Donde quiera que freno Yo no me viro Yo no me viro Yo no me viro Donde quiera que freno Yo no me viro Yo no me viro Yo no me viro Donde quiera que freno Yo no me viro Yo no me viro Donde quiera que freno Yo no me viro Yo no me viro Yo no me viro Baje con los Tiger El pampareo trucho, con tu un chaleco salimos a probar cartucho Se quema la avenida cuando salimos ruling Recae con la gente MIR y hacemos bullying Se volvió bandera, la espada, la seta y el zorro Que no pueden llegarnos ni con propulsión al chorro Corrando la vuelta, problema te damos Se le acabó el joseo, si en la calle sonamos Con torre renovada, yo soy el que la saca de mo Pa' que las mujeres menen su chapa Pilero, pilero, te dimos primero Poniendo presión en los bloques, cambiamos el juego Homie, que se vire Ninguno me reta, no sirven Es mejor que mis bloques no pises Si las saco mejor no te frises Háblame de tu fronteo Flow, payaso, te saco el dedo Lo que yo tengo es tu deseo Díselo, profe, suprimo lo que tengo Uno me traicionó Y ahora ando trucho y no peco Sea metralla, no hay perdón Código es verdadero guerrero La vida ha sido tranquilo Soy el mejor en el juego Yo sí que no me viro Prenda donde quiera que freno Donde quiera que freno Yo no me viro, yo no me viro, yo no me viro Donde quiera que freno Yo no me viro, yo no me viro Yo no me viro Donde quiera que freno Yo no me viro Yo no me viro Yo no me viro Donde quiera que freno Yo no me viro Yo no me viro Yo no me viro Super Los Tiger Lunex Produciendo PA Millo Reya Un palo Lunex Inc Jetty Strictly Family Que nunca se me han virao Team No Fat Bitches Mis respetos me lo han dao Profets De este lado No guarda mucha luz Julián Brian Lunex Produciendo Lajuaniz Panda Logistics El Mundial Y ustedes andan burlao Lunex Gracias maní Lunex Produciendo